El domingo fue jornada de multitudinarias protestas a lo largo de Brasil contra la corrupción y la presidenta Dilma Rousseff. Al final del día, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, salió en defensa de la mandataria y de una reforma política que ponga fin a la financiación empresarial de las campañas electorales. El gobierno enfatiza en la necesidad de profundizar nuestras medidas para luchar contra la corrupción, tanto con nuevas medidas que serán anunciadas por la presidenta de la República en los próximos días, atendiendo a la promesa electoral, como escuchando a la gente, hablando a la gente, viendo qué se puede hacer. El escándalo de Petrobras reveló que las principales empresas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores y de otros de la coalición a cambio de contratos con la petrolera estatal. En febrero, la popularidad de Rousseff cayó 19 puntos, a 23%. Por ello, en su partido no ven con sorpresa las protestas en la calle. Las protestas no fueron una sorpresa. Ha habido elecciones hace poco tiempo y la gente recuerda que ganamos en unas elecciones muy polarizadas hace cuatro o cinco meses. Y hay memoria política. Obviamente, la mayor parte de los participantes de hoy no votaron a Dilma y estamos bien con medio. Rousseff se enfrenta a una situación complicada en varios frentes, con la economía estancada, la inflación elevada y decenas de legisladores investigados por su supuesta participación en la trama de corrupción.